bienvenidos a mis lindos juguetes miren hoy tenemos el huevo sorpresa gigante de tripulante vestido de santa claus del popular juego among us vamos a descubrir todos los juguetes que lleva adentro pero antes dale me gusta el vídeo compártelo con tus amiguitos y suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo comencemos miren aquí tenemos el huevo sorpresa de plastilina de tripulante santa claus a lo largo y ancho del mundo él tiene muchos nombres como papá noel viejito pascuero o san nicolás lo único que no cambia es que sigue siendo un viejito barrigón vestido de traje rojo y larga barba blanca con la ayuda de sus renos él se pasea por todo el mundo en su trineo mágico repartiendo regalos a todos los niños que se portaron bien por eso en lugar de una mochila nuestro tripulante lleva un saco grande en su espalda con muchos juguetes que repartirá la noche del 24 de diciembre y también en la nave espacial una forma de celebrar esta ocasión especial es usando gorritos navideños estos son de color rojo con bordes de color blanco que están hechos de algodón y son muy suaves si no sabes qué regalarle a tus seres queridos en esta navidad entonces regálales tu amor ya que el mejor adorno de navidad es una gran sonrisa retiremos la plastilina de color verde vamos a abrirlo aquí tenemos el huevo sorpresa dorado de tripulante santa claus trae un juguete especial si quieres saber cuál es entonces acompáñame que lo abriremos al final empecemos con esta caja secreta y misteriosa de amor vamos a abrirlo es blanco y es un impostor impostor yo no o tal vez sí muajajaja soy un impostor pero sólo por navidad ayudaré a repartir regalos oye tú yo sí tripulante santa claus vamos a bailar como señal de nuestra alianza tripulantes e impostores juntos apoyando a santa claus miren este impostor también brilla en la oscuridad oigan apaguen la luz se parece mucho a un muñeco de nieve él ayudará a iluminar la noche oscura para repartir los regalos es un asistente más de papá noel ese huesito no lo pude digerir qué más tenemos por aquí es una sorpresa de lego un adorno navideño para nuestro árbol vamos a armarlo es un reno navideño su nombre es rodolfo y es uno de los nueve renos de papá noel que tiran de su trineo mágico el pasea a través del cielo durante la noche de navidad es el líder de los demás renos pues su nariz brilla en la oscuridad esto ayuda a guiar a santa claus durante las noches de neblina yo soy rodolfo el reno y tengo la nariz roja como la grana jeje apoya a tripulante papá noel continuemos aquí tenemos un kinder joy de navidad vamos a abrirlo y ahora vamos a armarnos nos tocó un papá noel sigue siendo gordín vivo nachón él está muy ocupado en estas fechas por eso agradecemos mucho que haya venido el día de hoy he venido a desearles a todos los amiguitos una feliz navidad y un próspero año nuevo estoy seguro que todos se han portado muy bien regalos para todos los suscriptores de mis lindos juguetes y aquí está en la cartilla continuemos miren es una bolsa sorpresa de poppy playtime con hoogie boogie vamos a abrirlo y nos tocó boogie bot él es uno de los robots más adorables de playtime co su personalidad encantadora y juguetona han hecho que sea el robot favorito de todos los niños le gusta mucho la música y crear nuevos pasos fue diseñado para entretener a los niños en la pista de baile bim ba bim apoyar a tripulante santa claus nueva actualización ayudar a el post navideños a construir más juguetes bim ba bim cambio y fuera este es un huevo kinder sorpresa gigante de navidad veamos qué sorpresa está dentro veamos qué sorpresa está dentro vamos a abrirlo y ahora vamos a pelo miren es un zorrito de color anaranjado Él está tomando su taza de chocolate caliente mientras disfruta del día soleado No hay nada más lindo que un día soleado de invierno Estoy muy contento porque ya llega la Navidad Así que apoya a Santa Claus para una Navidad inolvidable Y ya que todos ustedes lo pidieron, aquí está Santa Claus ¡Feliz Navidad! Tengo muchos ayudantes esta Navidad, así que muchos recibirán regalos ¿Dónde está Rudolf? Ya me cansé de caminar Amiguitos, es hora de abrir el huevo sorpresa dorado de tripulante Santa Claus ¡Vamos a abrirlo! Hola amiguitos, ha venido un amigo espeluznante a ayudarme el día de hoy No se preocupen, él es muy amigable, diviértanse ¡Miren! Es una sorpresa de Funko Pop de Jack Skeleton ¡Con su propio trineo! ¡Vamos a abrirlo! Abran paso, abran paso, que ando con prisa Tengo que ayudar a Santa Claus a entregar todos estos regalos Permiso, permiso, abran paso En mi lista ya solo me faltan unas cuantas casas por visitar Ey, tripulante ¿Necesitas una mano? Sí, ven súbete, vamos a repartir los regalos ¡Eso está muy cool! ¡Wow! ¡Oye Jack, no tan rápido! No me rendiré, hasta entregar el último de los regalos ¡Yo tampoco! ¡Todo sea por Santa Claus! ¡Vamos a salvar la Navidad! ¿Cuál fue tu juguete favorito? Impostor Blanco de Among Us Zorrito de Nieve Santa Claus Jack Skeleton Rodolfo el Reno O Boogie Bot de Poppy Playtime Rodolfo el Reno